4 más 4 más 5 más 6 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 17 16 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 17 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 22 22 20 20 20 21 23 24 25 25 20 20 21 22 21 22 22 23 22 22 23 24 24 25 Gracias. 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 Gracias.